¡Ah, qué lindo! No te lo pases. Ah, vamos a ver, mirá. ¿Qué es lo que pasa? Es la plata que tenés, Tebe. ¿Ah? Es la plata que tenés, vos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no voy a ir, ahora? Estás soltero. 30, 30. Este es un recorrido está en riesgo. Esto, yo voy a parar el más, 20 de mayo. Eh... A la plena de distroción, y la nada de cerca es 40, 45, y el Río y El Ginón, este... ... ... ... ...y seguimos de los problemas con los de los últimos... ...a través de 154 segundos por 81, 180, y dos minutos va a tener el auto que yo... ...el sitio por los distritos de la ciudad... ...la nueva, la respuesta es lo que nos acompaña en el salvo de esta situación, todos los días... ...no promueve un concedido... ...partebo de la violencia, y va a la riqueza... ...y apuntarán los indios de la riqueza... Ehhh, no sé si estoy esperando, gracias hermano, por estar ahí, ponen toda la compañía. Todos los fines de semana, fue a la valor, por todo, en toda la febrera, que están listas a la iglesia, que se van a entrar, gracias hermano. No, están listas a la iglesia, han hecho mi compañía todas las chuchadas, que están en Tampo, kannstoro, que están en Tampo, en tanto que asignaron a mi pastor, ya va a acabar, apreciaron a lo todo, apreciaron a lo todo por ahí. que una de las acciones más extroretas, hay una decisión que se llama José Macarena, pero una de las acciones más extroretas, lo estaba grabando con el EF, ¿eh? Eh, eh, a dos de semana, el día de salida, el día de salida, al fin de semana, fue a las señales, y después de pasar con la prueba, se contiene, ¿eh? Se es así, en la mafia, en la radio, el día de salida, a los de salida, ¿eh? Así que todo lo ha ido, más bien, más bien salida, la gente, la gente, todos los... se entienda, por favor, se ha enviado a pasar con la vuestra maneuver, se ha enviado a hacerana empezar de vuelta a salida, la gente, finalmente me va a dar la libertad, ¡c profesor- He bebe! Hola Claudio. Ahштabó. Está firmando... Eeeh... Eehh... ¡ Memorialếu que no la valmis оставía esta vez en su Scotland. Estaba firmando el amanecer, ¿la viste en los que le das la escuela? Espérate, 來了 ... E Hasta la que primero... ... Gracias por ver el video.